Ha sido una noche muy difícil también en Diyarbakir, con temperaturas cercanas a los 0 grados. Miles de personas han perdido su casa y han tenido que pasar la noche en refugios, a la intemperie en sus coches. Allí está otro equipo con Alberto Freile. Alberto, ¿no pierden la esperanza de encontrar a vecinos con vida? Eso es, y lo hacen contra reloj. Esta ciudad de Diyarbakir, de en torno a un millón y medio de habitantes, revela hoy imágenes impactantes. Por un lado hemos visto algunos grandes edificios de viviendas de varias alturas que han colapsado, que se han derrumbado completamente y que coexisten aparentemente con otros que al parecer no han sufrido daños. A lo largo de toda la noche, durante toda la mañana, se han venido haciendo tareas de desescombro, de búsqueda de supervivientes. Se vienen haciendo muy despacio para tratar de hallar a personas con vida. Hemos visto también momentos en los que pedían que todo el mundo guardara silencio, que todo el mundo se callara, tratando de buscar algún resquicio, algún ruido que pudiera llevar a localizar a alguna persona con vida. Este que está aquí en nuestra posición era un edificio pegado a un centro comercial que se cayó ayer por la mañana. Algunas de las personas que están ahora mismo contemplando esas labores de desescombro, incluso acudieron para ayudar a algunas de las personas que estaban atrapadas. A lo largo de toda la ciudad hemos visto algunos pequeños hospitales de campaña donde se presta ayuda a los heridos, también a los familiares y a todas aquellas personas que, de alguna forma, también han perdido su casa, mientras continúa aquí el peligro de que se puedan producir nuevas réplicas. Fogatas de noche para no interrumpir las labores de rescate. Como el de este niño en Siria. O este otro, ambos realizados por los cascos blancos sirios, con mucha experiencia en zona de guerra y que han hecho un dramático llamamiento. El tiempo se acaba, cada segundo puede salvar una vida, incluso la de un recién nacido. ¿Dónde está mi mamá? Pregunta esta niña. Miles de personas han podido ser rescatadas con vida, pero hacen falta más manos y, sobre todo, equipo especializado. Preocupan especialmente las zonas donde hay gente viva sepultada, a la espera de que lleguen rescatistas. Hay una mujer allá abajo gritando y no viene nadie, solloza de Nils, que no para de hablar con ella. Para los supervivientes, la noche también ha sido dura, con frío, lluvia, nieve y pocos albergues donde refugiarse. El gobierno turco dice que ha realojado a 380.000 personas y planea evacuar a 13 millones. Ayúdenos, solloza Zenet, que ha perdido varios familiares. Mientras en algunas zonas esperan que llegue ayuda, aunque cunde el desánimo. En otras, ya se están viendo casos de saqueos de tiendas en algunos lugares. Alberto, tú y tu equipo lleváis ya varias horas sobre el terreno, habéis podido recorrer esas calles afectadas de Diyarbakir. ¿Cómo están los habitantes de la zona? Porque nos decías antes, no solo son los fallecidos, sus familiares, es que miles de personas se han quedado sin casa. Alejandra, en general, el sentimiento que nosotros vemos aquí es el de gente que está impactada. Es gente que está, de alguna forma, familiarizada con la existencia de seísmos en esta zona, pero mucho menos virulentos, mucho menos importantes. Y la gente con la que hemos podido hablar por la mañana estaba impactada con la violencia, con la magnitud que han tenido estos seísmos. No solo el primero, sino esa réplica tan importante que hubo después y que provocó tantos problemas cuando ya se habían iniciado tareas de rescate. Hay mucha gente que está contemplando en estos momentos cómo se producen estas labores de desescombra, hasta el punto de que la policía, el ejército, ha aumentado el perímetro para que la gente esté lejos de la zona en la que, en algunos momentos, se han podido llegar a producir caídas de cascotes, como ocurrió precisamente con ese edificio en esta ciudad, que se cayó después del primer seísmo. Lo que provocó fue que, cuando se produjo el segundo seísmo, la situación fuera todavía mucho peor. La policía se ha acercado hace unos pocos minutos y se ha aproximado a la gente que estaba esperando para darles en hojas listas de personas heridas a las que habían acercado al hospital de Ankara. Todo eso antes de una noche que se prevé muy larga, tratando de seguir encontrando rescatados cuando en estos momentos se está empezando a nevar y estas labores de desescombro se van a producir bajo cero. Acabamos de llegar al aeropuerto de Estambul, ya estamos en contacto con los funcionarios del Ministerio del Interior turco y nos estamos desplazando con ellos hacia un avión con destino a Adana. Ya están todos los materiales y los perros de rescate en el avión y estamos trabajando con ellos para estar lo antes posible en el terreno. Una vez que lleguemos a Adana, que es el aeropuerto más cercano operativo, pues ya nos destinará a una zona de trabajo y empezaremos allí a primera hora de la mañana a trabajar.